¡Hola cocinitas! Hoy vamos a preparar un fácil y rico aperitivo, unos aros de cebolla, deliciosos para sorprender a todos los papás en el Día del Padre. Veamos los ingredientes. Vamos a necesitar unos aros de cebolla, pasta orlí y aceite de girasol para freír. Como siempre, las cantidades aptas en nuestro blog www.lacocinadeenloki.com Vamos a comenzar poniendo a calentar el aceite de girasol en una sartén honda para que esté caliente cuando tengamos nuestros aros de cebolla listos para freír. El siguiente paso va a ser rebozar los aros de cebolla en la pasta orlí. Aquí te dejo el enlace para que puedas ver cómo hemos preparado en la cocina de Enloki esta pasta para rebozado. Sumergiremos los aros de cebolla en la pasta y una vez sumergidos los llevaremos al aceite bien caliente para que frían. Veamos el proceso. Introducimos el aros de cebolla en la pasta orlí y una vez que está muy bien impregnado, lo sacamos y rápidamente al aceite que está bien caliente a freír. Repetimos el proceso con el resto de aros de cebolla. Debemos tener cuidado que no se nos queme. Cuando esté dorado por un lado, lo doramos por el otro y después ponemos a escurrir en papel absorbente para que elimine el exceso de aceite. Una vez que han adquirido color por ambas caras, la sacamos del aceite y lo ponemos a escurrir en el papel absorbente. Cuando retires los aros de cebolla, todos estos restos de masa que quedan en el aceite es conveniente ir retirándolos, porque si no se quemarán y darán un sabor a quemado al aceite. Retiramos y seguimos afriendo. Así de rico nos ha quedado nuestro truquito para preparar los más ricos aros de cebolla para celebrar el Día del Padre. Hasta aquí los truquitos de hoy de la cocina del Loki. Si te ha gustado nuestro vídeo, pulgares arriba, suscríbete a nuestro canal y así nos vemos en las próximas recetas. ¡Cocinita!